Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. El telescopio espacial vuelve a funcionar después de que una falla bloqueara varios días de observaciones científicas. Esto se supo hace algunas horas. El personal pasó aproximadamente dos semanas luchando contra una falla que apareció por primera vez el 7 de diciembre, según un comunicado de la NASA. Según los funcionarios de la agencia, la falla nunca amenazó al telescopio y las operaciones normales se reanudaron el martes 20 de diciembre. El observatorio, dicen en el comunicado, y los instrumentos gozan de buena salud, no estuvieron en peligro, mientras el sistema de gestión de fallas a bordo del web funcionó como se esperaba para mantener el hardware seguro. El web marca dentro de dos días un año completo en el espacio. El domingo 25 de diciembre comenzó las operaciones científicas en julio. Previamente este año, recordemos que el observatorio enfrentó otros dos problemas. En mayo, el impacto de un micrometeorito causó un poco más de daño de lo que los modelos habían pronosticado como probable. Lo abordamos aquí en el canal. Y en agosto, el instrumento de infrarrojo medio experimentó también un problema con uno de sus cuatro modos de observación. También nos ocupamos. Sin embargo, el problema reciente parece ser el primero que ha detenido todas las operaciones científicas en todo el observatorio. Según la NASA, el problema comenzó el 7 de diciembre, cuando el sistema de control de actitud del web, que mantiene al observatorio protegido del Sol y capaz de llegar a la Tierra, experimentó una falla de software. La falla envió al telescopio a modo seguro, un estado en el que una nave espacial apaga los sistemas no esenciales y se acurruca en una configuración estable, mientras espera que los ingenieros investiguen un problema. El observatorio entró a modo seguro y se recuperó varias veces en los días siguientes, según nos dice la declaración de la NASA. Este evento resultó en varias pausas en las operaciones científicas por un total de unos pocos días durante ese periodo de tiempo. La ciencia se desarrolló de otra manera durante ese tiempo. Las observaciones que el web perdió se reprogramarán cuando sea posible. Lo importante es que el problema ahora está bajo control, según el comunicado, después de que el personal de la misión ajustó el sistema de mando. Las operaciones normales de vuelta se reanudaron el martes 20 de diciembre, justo a tiempo para que el telescopio, en un par de días, celebrara, o celebre, mejor dicho, su primer aniversario en el espacio. Reporte ultra corto, muchas gracias y felicidades a todos ustedes por la Navidad que se acerca. Hasta el próximo reporte.